Nos llegan testimonios desgarradores de las víctimas y familiares de las víctimas del COVID en Santelena de Guayrén, en la frontera limítrofe con Brasil en la Gran Sabana del Estado Bolívar. Allí, en el hospital, no solamente que no lavan sino que tampoco prestan la batea. Los familiares dispuestos incluso a ir a comprar el oxígeno necesario a Villa Pacaraima, que queda escasamente a 15 minutos de Santelena, no les permiten suministrarle a sus propios pacientes el oxígeno que se requiere y necesario. Todo esto ocurre en medio de un sistema de propaganda donde supuestamente el régimen tiene dotado a los hospitales absolutamente de todo y se da incluso el lujo de regalarle a Brasil oxígeno mientras nuestros pacientes mueren de mengua en el hospital de Santelena de Guayrén. Todo esto en medio de una dictadura donde el alcalde Emilio González, el único alcalde no afecto al chavismo de los 11 municipios del Estado Bolívar, que es de origen Pemó, fue destituido, perseguido y hoy en el exilio, justamente por decir cosas como esta, que hoy estamos denunciando públicamente, no solamente para el consumo de los venezolanos, sino del mundo entero. Hay un SOS de emergencia en Santelena de Guayrén. El cementerio general de Santelena, ubicado en la zona indígena de Manacrí, colapsado por las muertes del COVID que a diario se producen en esa zona, Pemón, en esa zona indígena, en esa zona fronteriza de Venezuela con Brasil. La situación es extremadamente grave y no hay respuesta por parte de las autoridades.